Hola, mi nombre es Juan Camilo Ortiz, soy consultor financiero. Anteriormente usaba el AFA por miopía, hasta que tomé la decisión de operarme en la Quilostarmonica del Caribe. Eso fue un día que llegué a hacerme mi examen de optometría, y casualmente el doctor me decía como, ¿por qué yo te operas? Y me decía, no sé, nunca lo he considerado. Me comentó los cambios que podía percibir una vez la operación, y anteriormente estaba sintiendo mi comodidad con las gafas, con el tema de estar pegado al computador a veces es muy desesperante con el lente, que se se baje el lente, o que vas a salir a un sitio con mucho sol, entonces te toca cambiarte la gafa, obtener unas gafas Transition que son, que tienes que invertir un gran dinero para poder tenerlas. Puedes comprar las gafas de sol que quieras, hoy son las motocicletas, y por lo menos ya no tengo problema con eso, me pongo mi casco sin ninguna incomodidad. Hace poco me pasó una experiencia con mi padre, que compré un televisor, y no veo un pixel muerto, y era con una distancia de 4 metros, y me decía, ¿pero tú cómo ves eso? Y yo no, es que la siluquía vale la pena. La verdad es que les recomiendo a todos, no hay ninguna incomodidad, de hecho el día que te operan, no sientes absolutamente nada, son 10 minuticos que te operan, sales enseguida, al siguiente día estás conmocionado, tienes que tener muchas precauciones en el primer día, pero al siguiente día tú estás viendo como un águila, no tienes ningún problema, tu vida te va a cambiar, o sea, vas a sentir todo más cómodo, manejar de noche es increíble, ves todo perfectamente, puedes salir así de poner tus gafas 3D sin ninguna incomodidad, puedes ver todo como de verdad es, con una alta definición, como dice ahora la nueva tecnología, es en 4K, es en OLED, es todo lo que quieras, no hay nada mejor que tener mejor vista.